Y un hombre mató a puñaladas a un tío durante una discusión en el sector Villaprogreso de Santiago. La víctima fue identificada como Federico Quiñones Méndez, de 82 años, que murió producto de las estocadas propinadas por su sobrino Norbeto Manuel Santiago Quiñones, de 54 años, quien es sordomudo. Ha trascendido que todo fue desencadenando cuando el anciano le reclamaba al sobrino que no ingiriera bebidas alcohólicas, airándose este y en medio de la discusión le infirió las puñaladas que le cegaron la vida.